A continuación se dirigirá al país, su excelencia y presidente de la República, Sebastián Vignera Echenique. Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Este gobierno ha impulsado una profunda y significativa reforma para modernizar y perfeccionar nuestro sistema político y nuestra democracia, con el propósito de hacerla más vital y transparente y de incrementar la participación y el protagonismo de los ciudadanos. Con este objetivo hemos impulsado e implementado la inscripción automática y el voto voluntario de los ciudadanos, las elecciones primarias para elegir a los candidatos y también la elección democrática y directa de los consejeros regionales. Hemos presentado proyectos de leyes que aumentan la transparencia y probidad en la política y en la administración pública, que permiten la votación de los chilenos que viven en el extranjero y que modifican la ley orgánica de los partidos políticos para fortalecer su democracia y su transparencia. Próximamente, presentaremos un proyecto que moderniza y fortalece el funcionamiento del Congreso Nacional, perfeccionando sus procedimientos y también estableciendo exigencias para nuestros parlamentarios. Hoy quiero anunciar un proyecto en esta agenda de modernización y perfeccionamiento de nuestra democracia. La próxima semana presentaremos un proyecto para fortalecer y perfeccionar nuestro sistema electoral. Los principios básicos que orientan esta reforma son simples y directos. Dar mayores opciones a los ciudadanos en la elección de sus parlamentarios. Generar una mayor igualdad de acceso y competencia entre los candidatos, de forma de motivar una mayor cercanía y una mejor representación de los ciudadanos. Y también facilitar la formación de coaliciones políticas amplias y estables. El diálogo y los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y la gobernabilidad de nuestro país a través de un sistema electoral mayoritario que promueve estos objetivos. Esta reforma mantiene el número de diputados y de senadores, porque no consideramos necesario su incremento y, en consecuencia, no implica mayores gastos públicos. Con respecto a la Cámara de Diputados, el proyecto mantiene sus actuales 120 diputados, los cuales se elegirán en 30 nuevos distritos. Cuatro de ellos, los de mayor número de electores, elegirán seis diputados cada uno. 22 de estos nuevos distritos elegirán cuatro diputados cada uno. Y los últimos cuatro, que corresponden a los de menor número de electores, elegirán dos diputados cada uno. Con respecto a los senadores, ellos serán elegidos en circunscripciones que corresponderán a las distintas regiones del país. De esta forma, las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo Higgins, del Maule, del Vidovío, de la Araucanía y la región metropolitana, que corresponden a las regiones con mayor número de electores, y que hoy tienen dos circunscripciones senatoriales cada una, se unificarán en una sola circunscripción y elegirán cuatro senadores cada una de ellas. Las demás regiones del país mantendrán su situación actual y seguirán eligiendo dos senadores cada una, lo cual mantiene la representatividad de estas regiones respecto de los grandes centros metropolitanos del país. Adicionalmente, se reforma el sistema de reemplazo de aquellos diputados o senadores que no puedan seguir ejerciendo sus funciones parlamentarias, dando una mayor participación a los ciudadanos y a las regiones en la designación de sus reemplazantes. Chilenas y chilenos, el sistema electoral actual, mediante el cual hemos elegido a nuestros diputados y senadores desde que recuperamos nuestra democracia, ya cumplió su ciclo. Y hoy día requiere modernizaciones y perfeccionamientos que otorguen una mayor participación y un mayor protagonismo a nuestros ciudadanos y al mismo tiempo fortalezcan el necesario diálogo, los acuerdos y la gobernabilidad de nuestro país. Estos son los objetivos y fundamentos de estas reformas a nuestro sistema electoral que la próxima semana enviaremos al Congreso Nacional donde espero un análisis y una discusión reflexiva, patriótica y de buena voluntad para poder aprobar e implementar estas necesarias reformas a partir de las elecciones parlamentarias del año 2017. Quiero terminar estas palabras compartiendo con ustedes dos reflexiones. En noviembre próximo, los ciudadanos de Chile tendremos la enorme responsabilidad de elegir un nuevo o una nueva presidente y un nuevo Congreso. Por eso, esta campaña es una gran oportunidad para que todos los candidatos se acerquen a los chilenos y a sus familias, conozcan mejor sus alegrías y sus penas, se informen de sus necesidades y sus aspiraciones y también compartan con ellos sus ideas y sus proyectos. Pero es también una gran oportunidad para que todos los chilenos puedan participar de este proceso electoral y así en noviembre poder votar en forma libre, secreta e informada. La segunda reflexión apunta a la economía mundial que está viviendo momentos muy difíciles. Europa sigue en una profunda recesión y con altísimas tasas de desempleo. La recuperación de la economía americana ha sido más débil y frágil que lo anticipado. Los grandes gigantes asiáticos como China e India están experimentando una importante desaceleración y muchos países de nuestra América Latina están sufriendo ya y con gran severidad las consecuencias de esta difícil situación de la economía mundial. Y en medio de este mundo en crisis, quiero reafirmar que la economía chilena si bien no está inmune ni mucho menos blindada frente a esta situación, sí está fuerte y sana. Si seguimos unidos y actuando en forma responsable, nuestro país, nuestro Chile, podrá seguir creciendo con fuerza. Podrá seguir creando más y mejores empleos. Podrá seguir mejorando los salarios y reduciendo la pobreza. Por eso, esta noche, les quiero pedir a todos mis compatriotas que actuemos con unidad y con responsabilidad. Y también quiero asegurarles que este presidente ha tomado y seguirá tomando todas las medidas que sean necesarias para proteger de los efectos de esta difícil situación de la economía mundial a todos nuestros compatriotas, pero en forma muy especial a nuestra clase media y a los sectores más vulnerables de nuestro país. Muy buenas noches, muchas gracias y que Dios los bendiga. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. ¿Cómo están? Bienvenidos a Arcatel Noticias en esta jornada marcada por el paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Estos son los titulares del día. Pese a las barricadas con que comenzó la jornada de paro en Santiago y Concepción, la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores finalizó con menos disturbios que en jornadas anteriores. El gobierno señaló que hubo una baja adhesión y la CUT la calificó como un éxito. Dos funcionarias del Sename de Punta Arenas fueron desvinculadas del servicio, acusadas de maltrato psicológico a menores. Todos los recintos del país permanecen intervenidos luego de conocida una denuncia de abusos graves en varios centros. Y en los panoramas para estas vacaciones de invierno, Portillo se prepara para recibir a cientos de visitantes extranjeros. El intendente del Bio Bio catalogó el paro de la CUT como un fracaso. Los convocantes sacaron cuentas positivas, sin embargo, de la manifestación de este 11 de julio. Cerca de 12.000 personas marcharon a favor del petitorio de la Central Unitaria de Trabajadores. El informe es de Christopher Espinosa, de TVU Noticias de Concepción.